Bienvenidos bellezas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo si están de vacaciones. Hoy les quise traer esta hermosa galería de vestidos muy bonitos con color en medio del vestido. La verdad estos vestidos son bonitos porque disminuye lo gordito. Son de dos colores, trae al frente como ustedes ven en la modelo, trae un estampado bonito y a los lados las piezas son negras. Así de que hermosas, cuando compremos estos vestidos no asumamos que éramos de la misma talla que lo compramos anteriormente. Siempre debemos de probar bien los vestidos puesto que a veces dependiendo de las telas los vestidos o son más grandes o son más chicos. Así de que las marcas y los modelos a veces cambian. Estos vestidos bonitos están muy en moda y en tendencia, primavera, verano, hay que disfrutar las flores, hay que disfrutar el sol. ¿Qué más? Usando estos hermosos vestidos. Asegúrate de agregarle accesorios que sean diminutos puesto que ya tienen estampado. Los vestidos no vayamos a confundir el estampado con un accesorio. Por eso es importante que los usemos, como son bocas redondas, que los usemos en estilo gargantilla. Nunca largos puesto que ya el vestido ya trae demasiado estampe. Entonces se perdería si usarías un adorno largo. Asegúrate de usar un anillo. Nunca uses dos anillos en tus manos. Un anillo, una pulsera, un reloj. Más de dos no porque bota la elegancia. Quieres verte bonita y elegante. Tienes que tener esas normas para vestirte. Espero que te haya gustado este video. La verdad vienen más de 40 imágenes de referencia. Para que puedas disfrutar y escoger una de ellas. Es la que más te gusta. La verdad es que...